Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien, ven Te juré que siempre estaré y a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé, él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas, cómo lo hago yo Yo sé que estás para mí y yo estoy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel